Bueno, vamos a revisar esta investigación que se denomina Los efectos que producen la creatina en la performance deportiva Paula Carrillo, María Victoria Sigi Licenciadas en Nutrición por la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano Ucelo Esto es una investigación de Argentina Vamos a ir directamente a los resultados Centrándonos en tres aspectos en este corto video El primero, basándose en la literatura disponible Los autores sugieren que la suplementación con creatina Es una estrategia nutricional segura y efectiva Para aumentar el rendimiento durante el ejercicio Teniendo en cuenta que acá hablan de diferentes tipos de deportes La creatina pareciera proveer los efectos más beneficiosos Para el rendimiento deportivo Cuando la actividad implica la realización de series repetidas De ejercicio de alta intensidad y corta duración Tengamos en cuenta que esto hace referencia también a intensidad A cargas elevadas, tiempos de descanso muy cortos En los que se genera bastante estrés metabólico En otros estudios, la ingesta de creatina incrementa significativamente el ATP El ATP es forma de energía acumulada en nuestros músculos Y la fosfocreatina muscular Que también es una molécula en la cual se almacena la energía En nuestros músculos No altera el lactato sanguíneo Quiere decir que no hay una afectación en la generación de ácido láctico Que es el que produce esa sensación de cansancio De ardor en el músculo Dice Especialmente hasta el final de las series de ejercicios Posiblemente por medio de una resíntesis acelerada de ATP Quiere decir que cuando terminamos de hacer unas series Sentimos una fatiga Y ya no tenemos fuerza No tenemos energía Quiere decir que con la creatina Se recupera más rápido esa energía Lo que nos va a permitir es forzarnos aún más Dice ATP y fosfocreatina Que es esa molécula que también está en nuestros músculos Durante el periodo de recuperación entre series Entonces este es uno de los aspectos Por los cuales se mejora el rendimiento deportivo Consumiendo creatina Uno de los beneficios Nos da más energía Y nos recuperamos más rápido entre series